Estás escuchando al pastor Roberto Tinoco vive una vida conforme al corazón de Dios palabra viva Nos encontramos en el Salmo 78 en esta maravillosa serie de los Salmos conociendo cómo transformar Todas nuestras experiencias en alabanza yo no sé si te has dado cuenta pero estamos en un curso Intensivo de crecimiento espiritual cada miércoles maravilloso en donde Dios nos reta a crecer Donde Dios nos pone delante del espejo de la palabra para vernos y desarrollarnos Nos encontramos en el Salmo 78 le he titulado este mensaje adoración profética muy parecido al 74 Y del mismo autor en el sentido del enfoque que tiene es Asaf el autor así que te invito para que veamos Hoy adoración profética Salmo 78 leeremos los versículos 2 al 4 para comenzar en voz alta Como debe leerse la palabra dice así abriré mi boca en proverbios hablaré cosas escondidas Desde tiempos antiguos las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron No las encubriremos a los hijos cantando a la generación venidera las alabanzas de Yahvé y su potencia Y las maravillas que hizo bendito sea el nombre del Señor Todo mensajero debe ser fiel al mensaje que lleva se espera que alguien que lleva que le dicen veía anuncia tal cosa Lo diga tal como se lo dijeron incluso lo esperado es que el mensajero tenga hasta las emociones y la forma de aquel que lo envió Si va a contar algo va a dar un anuncio de guerra no puede llegar hablándoles de paso tranquilamente Tiene que ser fuerte si va a dar un anuncio de alegría tiene que mostrar júbilo Tiene que haber un involucramiento en la persona ahora imagínate cuando va alguien comisionado a dar un mensaje Y el Rey que lo envía va con él el Rey no va a hablar simplemente tiene un vocero que hablará en el lugar del Rey Imagínate con el Rey presente la necesidad de que el mensaje lo des exactamente No hay forma de improvisación porque no estás dando un mensaje según te parezca Según lo interpretas ya que el Rey está de un lado tuyo y esto te obliga a ser en extremo cuidadoso Con tus palabras y muy fiel pues según la palabra del Señor aquel que Dios envía no solamente el caso del salmista No solamente se trata de alguien que fue enviado con un mensaje a repetir sino que Dios el que lo envía Estaba dentro de Él inspirando las palabras que tenía que decir y amado así debe ser también nuestro testimonio Teniendo a Dios con nosotros para hablar las cosas que quiere decir Él está dentro de nosotros Derramaré mi espíritu sobre toda carne e hijos e hijas profetizarán bendito sea Dios No sólo te envía para dentro de ti Te has sorprendido alguna vez hablando algo que tú dices y esto cómo se me ocurrió no fuiste tú Más de una vez te habrá sucedido esto es algo que me sorprende a mí desde hace muchos años El que de pronto llegó a decir algo ni lo había pensado como de parte de Dios Y ni siquiera hubo un Dios me dijo que no simplemente Él viviendo en nosotros y anunciando cosas que no habíamos ni siquiera imaginado Su fidelidad es espectacular su palabra es gloriosa El Salmo 78 pareciera una continuación del Salmo 74 No porque sea necesariamente una continuación respecto del tema en el sentido de la métrica del ritmo de la forma de la canción del Salmo 74 En realidad es distinto pero si tiene el mismo corazón detrás de la canción En el Salmo 74 les di un mensaje que le titulé literalmente así alabanza profética Porque el salmista estaba profetizando en su canción y aquí hace algo semejante aunque en lugar de una alabanza es más una adoración Por eso en realidad es una adoración profética que es lo que tenemos que ver hoy Encontramos a Dios hablando a través del salmista y enseñándonos a nosotros a que verdaderamente valoremos nuestra boca Para que Dios hable a través de ella sea que hablemos o cantemos el Señor hable por medio de nosotros y decimos amén Bendito sea Dios de eso quiero hablarte Esta es la fuente de inspiración de las escrituras pero también está dentro de nosotros para guiarnos en nuestro hablar Veremos seis puntos número uno la boca del Señor en un adorador Primero eso la boca de Dios en un adorador Jesús tomó las palabras de este Salmo las palabras de Asaf y dijo que eran suyas Dijo que él estaba hablando en proverbios como él mismo lo había anunciado es decir no era Asaf Era Cristo en Asaf esto es algo tremendo incluso el evangelista Mateo cita estas palabras diciendo así Para que se cumpliese lo dicho por el profeta o sea Asaf Cuando dijo abriré en parábolas mi boca declararé cosas escondidas desde la creación del mundo Y dijo esto Mateo cuando Jesús estaba hablando en parábolas y proverbios Entonces dijo así lo anunció el profeta Asaf en esta canción Pero Jesús mismo dijo yo le dije que hablaría en proverbios Entonces cuando Asaf mil años antes en tiempo de David compuso el Salmo 78 parecía que Asaf estaba cantando Pero era Cristo en Asaf cantando y anunciando lo que hablaría mil años más adelante Alguno debe decir amén gracias Dios déjame te lo explico de una manera simple Alguna vez ha sido motivado por ejemplo es una comparación que obviamente es incomparable solo una ilustración Alguna vez ha sido motivado a hablar por alguna emoción intensa digamos dolor en un momento de desgracia Podrías abrir tu boca y hablar cosas no muy agradables de quejas de dolor o más claro todavía Alguno abierto su boca en la ira y luego dices cosas que dices por qué mencioné eso por qué lo dije Porque te fuiste motivado por algo más allá de lo que dirías en una condición normal común Lo mismo puede suceder en la alegría o en cualquier circunstancia que tengamos El Salmista Asaf no estaba siendo motivado por una emoción específica Él estaba motivado dice la Biblia por el Espíritu de Cristo que estaba en él Quiero que entiendas eso Cristo mora en ti que él sea tu boca que él sea tus ojos Que él sea tus oídos que cuando tú hables hable Cristo que cuando tú expreses algo se exprese Cristo Que sea no tu emoción no tu pasión no tu carne sino la boca del Señor en tu boca bendito sea Dios Alguien debe adorar a Dios con todo el corazón amados En segundo lugar y muy ligado al anterior el Espíritu de Cristo en un adorador Fíjate fue la boca en él por el Espíritu de Cristo en él Asaf no era él en ese momento A qué, qué enorme misterio el hecho de que Dios no solamente quiera acompañarte sino hablar por medio de tu boca Ser medicina ser sabiduría ayuda aliento a otros a través de tu boca Que tú puedas realmente tener esta experiencia en la práctica de que Cristo en nosotros sea formado El apóstol Pablo le llama Cristo en vosotros la esperanza de gloria Él en nosotros de tal manera que no sólo sea alguien que te acompaña Una vez vi a este Cristo en mi copiloto estás equivocado Él es el Señor, Él es el Rey, Él es el que gobierna Que Él sea tus pensamientos, que Él sea tus emociones Que Él sea las palabras que salen de tu boca Nunca has hablado como hablarás Nunca tendrás mejor consejo que Él tiene por dar Amado que te conviertas así Mira Asaf era como un músico de los favoritos de David Si David hubiera escuchado Spotify yo habría escuchado Asaf allí Ahí lo hubiera tenido, hubiera sido su música con la que Él se entretenía Porque era muy bueno, era original, tenía alguna forma distinta Probablemente pero la realidad es que lo tenía en alta estima Porque sabía que cuando Asaf cantaba no era un hombre normal Era el Espíritu de Cristo en Él, eso dice la Escritura Y esto es muy distinto porque si realmente lo vivimos Iglesia vívelo, no vas a cantar por ambiente Vas a cantar porque Cristo profetiza No vas a simplemente hablar porque puedes Sino porque tienes algo maravilloso del cielo Que transmitir, alguno debería comprender esto Y adorar a Dios, dice la Biblia Fíjate como enseña la palabra El apóstol Pedro Un predicador fuera de serie Pedro, que en su primer mensaje En Pentecostés se convirtieron tres mil varones Sin contar mujeres y niños Y tú sabes que aquellos tenían una mujer mínimo Y aparte no tenían hijos, tenían tribus Así que seguro eran un montón, miles Y dijo Él Los profetas que profetizaron de la gracia Destinada a vosotros, a nosotros Inquirieron y diligentemente indagaron Acerca de esta salvación La que tú y yo estamos viviendo Y dice escudriñando Que persona y que tiempo Ve esta frase Indicaba Quien El Espíritu de Cristo Que estaba en ellos El cual anunciaba de antemano Los sufrimientos de Cristo Y las glorias que vendrían después de ellos Antes de Cristo hubo profetas En donde Cristo entró Para anunciar los sufrimientos de Cristo Y lo que pasaría después Ahora nosotros hemos recibido El Espíritu de Cristo Y tenemos delante de nosotros El anuncio de las glorias Que vendrían después de la venida de Cristo Si alguno está entendiendo esto Se da cuenta que el Evangelio No se trata de una religión Únicamente filosófica Sino de la experiencia de Dios con nosotros Bendito sea el nombre del Señor En el Salmo 78 Asaf en el verso 4 Dice que son las alabanzas De Yahvé Esa es su gloria Su potencia Las maravillas que hizo Bendito sea Dios Amados Esto es la adoración profética Cuando nos reunimos a cantar No estamos solamente cantando Estamos Cristo Anunciando su gloria Por medio de tu boca Esa es la importancia que tiene Es muy distinto A lo que los hombres entienden Por profecía La gente entiende por profecía A veces adivinar el futuro No, no Esto que está hablando la palabra Es el anuncio De la gloria de Dios Por medio de la boca De los que le adoran Esto es maravilloso Si alguno le dice a otro Lo que debe hacer O no debe hacer Es manipulación Más que profecía Pero cuando alguien anuncia Las glorias de Dios Profetiza adorando Y debe saber Que el que manipula Se parece más a Jezabel Que a Asaf Pero el que profetiza De la gloria de Cristo Cuando canta Cuando adora Es parecido a Asaf Como un adorador Déjame te lo explico ¿Se acuerdan esos juegos De niños Esos juegos infantiles Cuando por ejemplo Le cubrían los ojos Un niño Ponían una imagen En donde Iba a poner Cómo ponerle La cola al burro ¿Se acuerdan ustedes de eso? Entonces se le cubrían Los ojos Y los demás niños Le gritaban a la derecha A la izquierda Arriba, abajo Y el niño iba caminando Hasta ponerlo A ver quién estaba más cerca Y de alguna manera El niño es movido Por lo que está escuchando Nunca llegaba bien Porque se oía de todo Y era difícil entenderlo Este mundo Está siendo movido Por una gritería Ciego guiando a ciego Dijo Jesús Una gritería Nadie sabe La meta correcta No, no van al punto Y están oyendo gritos Y lo que todo el mundo dice No es para acá Para allá Pero la palabra de Dios No es para que A ciegas Atines un destino Sino para que Viendo Por la luz De la palabra Des exactamente Con el propósito De Dios Para tu vida Y ahí Dios Te usa a ti Para que cantando Abra los ojos A los ciegos Y les ayudes A entender El propósito De Dios Para su vida No solo cantamos aquí Salimos afuera Y cantamos Y adoramos Y bendecimos a Dios Y los que nos escuchan Sus ojos se abren Para entender Cual es la forma Correcta de vida Alguno adore a Dios Vamos Alguno comprende Lo que significa Adoración profética Bendito Dios Número 3 Fíjate la administración De un adorador En principio Parece que Asaf Está ministrando a Dios Adorando a Dios Pero si tú ves Lo que está diciendo Él está hablándole A la gente Es maravilloso Eso Porque en lo que Exalta a Dios Ministra a los que Le oyen Eso hace Asaf Eso hace el Salmo 78 Puede decir Dios es salvador Pero en el momento Que dice eso Te está diciendo a ti Que puedes ser salvo Cuando un salmista Un adorador Te dice Dios perdona pecados Te está diciendo a ti Es tu momento Debes decir Dios perdóname Y te perdona el Señor Entonces esta Esta administración Que hace Es espectacular No es un entretenimiento En otras palabras Dios viendo Por tus ojos Oyendo con tus oídos Hablando con tu boca Porque hay otros Alrededor Que necesitan En tu familia En tu trabajo En la vida Necesitan oírte Cantar Adorar a Dios Proclamar Quien es Él Porque cuando lo hagas Ellos recibirán La bendición De lo que estás cantando Si alguien comprende Adore a Dios Ser la boca de Dios En lugar de estar En la boca De los hombres Amado Imagina La Biblia dice Que nuestra boca Dice el proverbio Es que nuestra boca La boca del justo Es medicina Imagina que realmente Nuestra boca Fuera como fármacos Sería medicina En todos O algunos serían tóxicos Y otros traerían Sobredosis ¿Cómo sería el hablar? Porque hay personas Que cuando lo escuchan Te deja una sensación De amargura De pesadez Una sensación De tristeza Es más Hay gente que cuando La ves Dice Ahí viene Ahí viene Ya sabes Que es pesimismo Queja Todo está mal El diablo Está ganando El mundo No sirve para nada Todos al infierno Entonces cuando oyes Eso dice Ahí viene No te dan ganas De oír algo así Pero la boca Que es medicina Es aquella En donde Él habla Escucha Los profetas Antes Por el Espíritu de Cristo Anunciaron Los sufrimientos Pero Él ya sufrió Ya murió Ya resucitó Ahora por el Espíritu de Cristo Anunciamos las glorias Para que los que escuchen Sepan Que no hay vida Tan hermosa Y tan buena Como la vida En Cristo Que Él anuncia Gloria Aquel que cree En Él Y salvación Y vida Vamos Alguno debe saber Que hay medicina En Jesús Esto es adoración profética Que tiene una gran trascendencia Número 4 El salmista Habla de la trascendencia De esta clase de adoración No es entretenimiento No es sentirte bien Hay una trascendencia generacional Es lo que habla Lo dice Él así Algo de la siguiente generación O sea no es un asunto De que el salmista Está buscando un sonido nuevo Él está buscando Una nueva generación A la cual transmitirle Es bien distinto Cuando los que adoran a Dios Están buscando un sonido nuevo Ponen oído al mundo Cuando están buscando Corazones nuevos Ponen oído a Dios Y es distinto Muy distinto Fíjate lo que dice El versículo 5 De este salmo Él estableció testimonio En Jacob Y puso ley en Israel La cual mandó A nuestros padres Que la notificasen A sus hijos Fíjate lo que está cantando Para que lo sepa La generación venidera Y los hijos Que nacerán Y los que se levantarán Lo cuenten A sus hijos La idea del salmista Es Hay una nueva generación Que le voy a transmitir esto Porque ellos a su vez Lo transmitirán A otra generación Amados Estamos Comprometidos Con el reino de Dios Al punto En donde no nos iremos Mañana Tenemos que vivir Largamente Para que nuestros hijos Oigan Nuestros nietos Escuchen Y los hijos De nuestros nietos Oigan también La palabra del Señor Generación a generación Unos lo predican Otros le enseñan Otros lo cantan Pero lo vamos a transmitir Y cada vez que cantamos Cada canción Tiene ese propósito También Alguno adore Con todo el corazón Bendito Dios El salmista Asaf Nos enseña En el salmo 78 Adorar a Dios Para transmitir Un mensaje A la siguiente generación No es cantar Por cantar No es para producir Ambiente Repito Es transmitir A otra generación Lo que necesita Saber Para que Para traerlo A Dios Es el punto Traerlo a Dios Cada canción Tiene como propósito Traerte a Dios Que lo conozcas Que lo experimentes Que lo disfrutes Que sepan más Acerca de Él Ese es nuestro propósito Y gracias a Dios Por ello Bendito sea Dios Que puedas irlo conociendo Recuerda ustedes Aquella, aquella fábula Obviamente Solo una fábula De aquel Flautista mágico Que tocando Libro a un pueblo De ratones Haciendo que los ratones Le siguieran Es como si Escucha Una forma metafórica Es como si En cada canción El pecado La maldad Las ratas De la vida Están siendo quitadas De aquellos Que cantan Que le ponen el corazón Que adoran a Dios Y algo empieza A pasar En el que está cantando Llegas deprimido Triste Cansado Traes cargas Y empiezas a adorar Y de pronto Mientras levantas las manos Abre la boca Y confiesas su nombre Algo empieza a suceder En ti Empiezas a tener libertad Empiezas a traer vida Empiezas a suceder Algo en ti Pero no solo eso También puede haber Alguien enseguida Que quizás está En una condición Más difícil Y las ratas De su alma Están aprisionando Lo peor Y no puede cantar Pero tú estás a un lado Y tú cantas Y mientras tú cantas Él también Recibe libertad Él también recibe vida Saben ustedes Que cuando David Cantaba Y tocaba el arpa El demonio Que estaba en Saúl Huía de Saúl Y Saúl era libertado Debes saber Que cuando cantas La adoración profética Trae libertad Trae salvación Trae vida Así que no cantes Despacio No cantes para ti En esto te tengo que decir Aunque desafines Canta con toda tu alma Canta con todas tus fuerzas Proclama a Dios Porque esto Trae libertad Bendito sea su nombre Esto es maravilloso Amados Gloria a Dios No estoy hablando Que es un ministerio Evangelística Evangelístico Por medio de la música No estoy diciendo eso Todos y cada uno De los que hemos conocido A Cristo Cantemos a Él Adoremos su nombre Y que todos sepan Que su alabanza También va a traer libertad Por su nombre Bendito sea Dios Número cinco La fuente de un adorador Que de donde sale Todo eso Cuando es realmente Conforme a la palabra Este no es un Asab no es un músico Que te lo vas a encontrar En el mundo Ahí con los filisteos Oyendo a ver Qué es lo que traen Para traérselo al santuario Y cantarle a Dios No te lo vas a encontrar así Si quisiera vender Más música lo haría Pero no es eso Lo que vas a encontrar Vas a encontrar A un hombre Que pasa el tiempo En el santuario de Dios Cantando y adorando Cantando y adorando No está tan interesado Ni en vender música Ni en que lo escuchen Los hombres Está interesado En que Dios lo escuche Está interesado En tocar el corazón Tiene una audiencia De uno Dios Y cuando alguien Tiene en su corazón La audiencia de uno Dios Muchos otros sabrán Cuánta gente Crees que ha leído Y cantado El Salmo 78 Esto es un bestseller Esto es algo impresionante Amado Tienen que entenderlo Asab conoce El secreto de Dios La intimidad Estar en lo íntimo Quedarse allí Cuando todos se van Tienes un tabernáculo 24 horas abierto Puedes venir a la hora Que quieras Ven y canta Ven y adora En donde no te oyen En donde no te aplauden En donde no hay otros Que quieran tu música En donde no habrá alguien Que te diga Si cantas bien O cantas mal Pero pasaste la noche Orando Adorando Proclamando a Dios Que sabes tú Que cuando Dios te oiga Mira Cuando el hombre Escucha Te dirá Si tienes talento No te aplaudirá O no Pero cuando Dios Te escucha Te exaltará Te levantará Hará de ti Lo que no soñaste jamás Quizá estás A distancia De una canción Para tu sanidad Quizá estás A la distancia De una canción Para tu milagro Quizá estás A la distancia De una canción Para que cambie tu vida Atrévete amado En el nombre de Jesús Bendito sea su nombre Hazlo de esa manera Esto es maravilloso Y en sexto lugar Amados Mira lo que habla La palabra El propósito De un adorador Esto no es insignificante Hay una razón Que ha venido diciendo Te lo leeré Una vez más Abra Dios El corazón El entendimiento Mira dice Abriré mi boca En proverbios Recuerda Es Jesús hablando En la boca de Asaf Hablaré Abriré mi boca En proverbios Hablaré cosas Escondidas Desde tiempos antiguos Las cuales hemos oído Y entendido Que nuestros padres Nos las contaron No las encubriremos A sus hijos Contando a la generación Venidera Las alabanzas De Shabé Y su potencia Y las maravillas Que hizo Hay varias cosas En la meta De la adoración profética Número uno Transmitir la palabra De Dios Transmitir Las escrituras Lo que Dios Ha hecho La palabra de Dios Cantar la palabra Cuán hermoso es eso Tú puedes ver En la historia De la humanidad Que la iglesia A lo largo de los siglos En sus momentos Más buenos y malos Ha transmitido La palabra de Dios Cantando Estamos enriquecidos Mediante la palabra De Dios cantada Hay una cantidad De enormes Comparen la religión Que quieran Nadie compone Tanta música Como la iglesia cristiana Y no estoy hablando Solo de la que se compone Para ponerse en un CD O en una grabación Y transmitirse Estoy hablando De la música Que realmente Está siendo cantada Por hombres y mujeres En sus casas En sus trabajos Cuando van en el automóvil En todas partes Abriendo la boca Cantando Incluso cántico Nuevo Simplemente En agradecimiento Por lo que Dios Ha hecho Que sabes tú Si en ese momento No es tu ingenio Sino Cristo El Espíritu de Cristo Hablando por tu boca Que sabes tú Si en ese momento Estás profetizando Tu milagro Profetizando La transformación De tu vida Haciendo el cambio De tu hogar Que sabes tú Lo que está pasando En ese momento No te detengas No te pongas a ver Que tan afinado estás En ese momento Canta Y adora A Dios Porque el Espíritu de Cristo Que estuvo en Azaf Está en ti Para hacer y proclamar Algo maravilloso De verdad Amado Adora Dale unos segundos De adoración De alabanza De gratitud Bendito sea Dios Lo primero es eso Contar la palabra de Dios Contar la experiencia De la iglesia Esa es otra Los salmos Están llenos de experiencias Cantan Lo que les sucedió Cantan sus ruinas Sus momentos buenos Cuando tenían hambre Cuando huían Cuando las cosas Estaban bien En una coronación Cantan todo Incluso en sus peores Momentos de pecado Lo cantan también Hagamos lo mismo Amados No estamos estudiando Los salmos Para poder recitar De memoria Salmos 23 y 91 Que qué bueno Que lo hagas Estamos estudiando Los salmos Para transmitir O transformar Nuestras experiencias En alabanzas Así que canta En lugar de llenar Tu boca de queja En un momento difícil Canta una alabanza Y dice Señor Puedo adorar En medio del dolor En una quimioterapia Puedo cantar alabanzas Cuando tuviste que firmar A lo mejor Una separación Un divorcio Y tu corazón Está roto Podría llenarte De amargura O llenar tu boca De alabanza Y decir No estoy solo La presencia de Dios Está conmigo Y puedo adorar Al Señor Aún ahí amado Cuando te encuentras A lo mejor En una graduación De tu hijo En un momento Muy bueno En una boda En algo que trae Alegría Ahí tú puedes También cantar Y decir Su gloria Ha estado conmigo Su victoria Ha estado conmigo Y cantar Eso te enseñan Los salmos Los salmos No son Una Un himnario Pasivo Para oírlo Verlo Y que nos sirva De liturgia Los salmos Son las experiencias De los hombres Y mujeres de Dios Que nos dicen Transformate En un salmista Que bueno Los que tienen El ministerio Que bueno Los que o mejor Dicho talento Para musical Que bueno Los que tienen La habilidad De cantar De tocar instrumentos Dios los bendiga Es maravilloso Me da envidia santa Y a veces no tan santa Pero que bueno Que puedan hacer eso Es glorioso Amados Pero aún Si no tengo Esa virtud Si tengo adoración Aún si no es Preponderante En mis manos Eso De toda manera Si puedo Engrandecer a Dios Como el mejor De los salmistas Y transformar Lo que estoy viviendo En una canción Para Dios Si alguien Comprende esto Hoy adore A Dios Amado Y transmítelo Entonces lo primero Transmitir la palabra Transmitir la palabra Es el propósito Segundo Transmitir Tus experiencias Y tercero Pasar esta revelación A la siguiente generación Eso dice el salmista Que te oigan Que te oigan tus hijos Cantar Que en lugar de oír Que tienen pleito En matrimonio Que te oigan cantar Alabanzas O que en lugar De que escuchen Que no tienes Para pagar La letra del auto O de la casa Que te oigan cantar En la confianza A Dios Que en lugar De escucharte En el tránsito En el tráfico Que te quejas Contra alguien Que se atravesó Que te oigan cantar Al Señor Que en toda experiencia Amado Que la siguiente generación Diga Que hacía tu papá O tu mamá Cuando las cosas Estaban difíciles Cantaban a Dios Y cuando las cosas Se pusieron terribles Cantaron a Dios Que puedan decir Cuando cerró los ojos En el hospital Estaba cantando A Dios Bendito sea el nombre Del Señor Alguien debe adorar Esto es fundamental Amados Mira Debo ir concluyendo Pero Han visto que En el colegio En la escuela Cuando están en preescolar Les enseñan ciertas canciones Sobre todo Para que sean didácticas Y mover a los niños Y encontrar cierta No sé cómo es la palabra Correcta En cuanto a El movimiento De su cuerpo Y el ritmo Que tienen que tener Que no hay Salvo en las niñas Dios bendiga a las niñas Porque los pones Y las niñas Tienen ritmo Y les sale bien Y ves a los niños Y de veras Mira Lo pones de planta Y les sale mal O sea De que saliste En la obra de teatro De árbol Y les salió mal O sea Es increíble El niño Unos carentes de gracia A los varones O sea Yo sé Aquí hay algunos Que dicen Yo si tengo ritmo Que Dios bendiga Tu inocencia Y que Dios Te siga haciendo creer Que lo tienes En realidad No es así Pero que Dios Te haga creer Que lo tienes Ritmo Lo tienen ellas Hasta las tímidas Y las que no tienen ritmo Así, así sucede Ellas si saben Ellas tienen esa habilidad Tú ves niños y niñas Y de verdad O sea Tú te encuentras Niñas Niñas con ritmo Cántan Se mueven Los niños Y dices tú Pues ahí está Perdidos Totalmente Pero es un tipo De canciones Que les ponen Para ayudarles A su cuerpo Al movimiento Pero no son Pero no son Las mismas canciones Que les ponen Cuando están En primaria Ahí son distintas Ahí hay un poquito Más de complejidad Van creciendo En su canción Y en la vida Irán cantando Distinto Amado Porque te digo Esto Porque esta ilustración Te sirva Para que también Tu cantar Vaya mejorando Vaya cambiando De lo que cantabas En el mundo A lo que cantas En Cristo De lo que cantaste Sin madurez espiritual A lo que cantas En el Señor Es de esperar Que el preescolar Es de esperar Que el niño Sin mucho entendimiento Es de esperar Que el creyente Que apenas empieza Todavía se le mueve La patita Cuando oye el mundo Y es de esperar Porque lo ves Es un bebé Pero conforme va aprendiendo Te lo vas a encontrar Profetizando Con canciones Cantando Improvisando Adorando a Dios Ha ido cambiando Su cantar Se ha ido perfeccionando Y se ha transformado En alguien Que tiene una profecía En su boca Que puede adorar Proféticamente Ha crecido Ha avanzado Porque que terrible Es encontrar A un hombre adulto Hacer lo mismo Que hacía Cuando estaba En el preescolar Porque en preescolar Dice mira que tierno Y lo ves en la adulta Y dices Ay que ridículo O sea Entonces pasa lo mismo Cuando te encuentras Recién convertido Que todavía el mundo Le atrae en eso Y tú dices Es tan nuevo Tengamos compasión Está nuevo Pero cuando pasa el tiempo Y dices Que ridículo No ha entendido nada Teniendo en su boca La palabra de Dios La gloria del cielo La envidia de los ángeles Está puesto en su boca Sabes que el apóstol Pedro dice Y el apóstol Pablo También habla de estas cosas Que los ángeles Así dice el original Diego Se paran de puntas Para asomarse Y ver El evangelio de Dios En la iglesia Ellos están asomados Viendo y diciendo Wow La gloria de Dios A nosotros No nos dio El espíritu de Dios Nosotros lo vemos Pero el espíritu de Dios Está dentro de ellos Que impresionantes son Que creación es esta Que especie es esa Bendito sea Dios Tienes que aprovechar Ese don Tienes que aprovechar Esa bendición Debo concluir Amados Que es lo que tú cantas Que haces con ese don Que Dios te ha dado Atrévete a ir más allá Del entretenimiento Y transforma tu boca En una bocina Que dé una trompeta Con sonido cierto Que anuncie el mensaje Que cante alabanza Que esté feliz Que adore a Dios Atrévete repito A ir más allá Que tengas adoración Profética en tu boca En el nuevo pacto Todos podemos profetizar Dice la Biblia Todos Porque Dios está habitando En ti Ponte en pie Por favor Tú saldrás de aquí Y allá afuera Tendrás mil oportunidades Canta Pastor no me sale Tú canta Tú declara adoración Y proclama Y tú canta Y adora No han visto ustedes Que una mamá Un papá Cuando ve un bebé Hacer algo Que no le sale Pero lo intenta Le da ternura Y se pone feliz Tienes idea De lo que tu Padre Celestial Siente Cuando tú Intentas adorar No debería Andar buscando Adoradores Jesús dijo El Padre Busca tales Adoradores No debería Andar buscando Hay millones De cristianos En el mundo No debería haber Necesidad de buscar A menos De que estén Demasiado Distraídos Y no sepan Adorar O no lo estén Haciendo Hazlo Cierra tus ojos Levanta tus manos Al cielo Y di eres tú Mi fuente Mi adoración Eres tú Mi meta Mi objetivo Eres tú Mi pasión Mi canción Eres tú Señor Lo que me motiva Lo que me divierte Lo que me atrae Eres tú Dios Lo que realmente Hace brotar de mí La mayor pasión El mayor anhelo Gracias Dios Que hermoso Es adorarte Que hermoso Es proclamar Tu nombre Que maravilloso Es decirte Dios Gracias Has hecho maravillas Estoy convencido Que ninguna De mis experiencias Son casualidades Tú escribiste Libreto Antes de que yo Fuera hecho En el vientre De mi madre Tú habías escrito Todas las cosas Que serían Luego formadas Y estoy convencido Que este libreto Es muy bueno Estoy convencido Señor Que me has hecho Sentir protagonista Aunque tú eres El protagonista Gracias Dios Cantaré Adoraré Exaltaré Alabaré Permanentemente Todos los días De mi vida Porque tú eres Digno De suprema Alabanza Bendito sea Dios Gloria a Dios Alguien bendiga a Dios Con un grito Un aplauso Una acción de gracias De alguna manera Bendito Dios Acabo de escuchar La palabra de Dios Y hay mucho más Si tú te metes A algunas de mis redes sociales Para poder Oír Para poder conocer Más al Señor Cada palabra Tiene el propósito De una mejor relación Con Dios Hay mucho material Que puede servirte Inclusive Por ejemplo Instituto Bíblico Tú puedes entrar Y conocer más InstitutoBíblico P.O.B. .com Dios va a bendecir En abundancia Tu vida Experm... Oír Y Y Y Y Y Y